Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar bien conectado e informado con lo que pasa a última hora. ¿Qué es los Vyans y por qué podría ser clave en el conflicto en Ucrania? Cuatro meses después de la invasión rusa de Ucrania, los combates siguen recrudeciendo en el este, en la región de Donbass, donde separatistas prorrusos combaten con las fuerzas de Equip desde hace ocho años. Allí Rusia ha lanzado una ofensiva tras su fallido intento de tomar la capital ucraniana a comienzos del conflicto y las miradas se han volcado sobre la ciudad de Slovyansk. En abril, cuando Moscú decidió trasladar su esfuerzo militar al este del país tras los fracasos en el norte, expertos adelantaron que Slovyansk, en Donetsk, una de las dos Oblast junto a Luhansk, ya capturada por Rusia, en disputa entre Ucrania y los rebeldes prorrusos, podría convertirse en uno de los objetivos principales de las fuerzas rusas, al igual que la ciudad de Kramastorsk. En junio, los rusos intentaron lanzar una arremetida contra dos ciudades al norte y noreste de Slovyansk, pero no tuvieron éxito, indicó el ejército de Ucrania. Y en los últimos días, Slovyansk y gran parte de Donetsk han sido fuertemente estalladas por Rusia en la ciudad, perdieron la vida seis personas y hubo 21 heridos en una de estas arremetidas. Al respecto, el jefe de la administración militar de Slovyansk dijo este miércoles que es probable que Rusia intente montar una ofensiva hacia la ciudad, añadiendo que las fuerzas ucranianas estén conteniendo actualmente a los ejércitos de Moscú en el río Seversky de Donetsk. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse, no olviden dejar un comentario y un me gusta. Muchas gracias por estar acá. Esto es Noticias del Día. Tu presencia en la región, incluyendo también con la realización de más ejercicios. A partir de ahora, Finlandia y Suecia tendrán el estatus de invitados. Participarán en nuestros debates y hoy volvemos a demostrar que las puertas de la OTAN están abiertas, que la ampliación de la OTAN a lo largo de distintas décadas ha sido un gran éxito, lo que refuerza la paz, la estabilidad y la democracia en toda Europa. Ha sido la decisión libre e independiente de Suecia y Finlandia unirse a la OTAN y es el derecho fundamental de todas las naciones elegir su propio camino. Recibir a Finlandia y Suecia a la alianza harán que sean países más seguros, que la OTAN esté más fuerte y que todos nosotros estemos más seguros. Estoy deseando ver dos banderas más ondeando en la OTAN. Y con esto paso la palabra al ministro Havisto y a la ministra Linde. Gracias, secretario general, querido Jens, ministra Linde, señoras y señores, queridos amigos. La Cumbre de Madrid tomó una decisión histórica al invitar a Finlandia y a Suecia para convertirse en miembros de la alianza. Ayer celebramos una conversación entre la OTAN y Finlandia. Hoy me complace estar en la firma del protocolo de adhesión por parte de todos los países aliados. Participé en la firma junto en el Consejo del Atlántico Norte con la ministra Linde. Estamos deseando participar en la alianza como miembros invitados a partir de ahora. De hecho, los primeros grupos de trabajo empiezan hoy. Por eso nuestro país ya va a empezar a trabajar desde hoy. A la vez, el proceso de ratificación va a comenzar en todos los países miembros de la OTAN. Agradecemos mucho el apoyo de la alianza para que Finlandia forme parte y también por el proceso de ratificación. La adhesión de estos dos países no sólo va a contribuir a nuestra propia seguridad, sino a la seguridad colectiva de la propia alianza. El concepto estratégico acordado en la cumbre de Madrid sienta las bases para el futuro de nuestra alianza. Fortalecerá aún más la defensa y disuasión de la OTAN y esto aumentará la seguridad y la estabilidad en Europa. Secretario General, señoras y señores, estamos deseando salvaguardar y asegurar una región euroatlántica próspera junto con nuestros aliados de la OTAN. Juntos somos más fuertes para defender el orden internacional basado en reglas y los principios de la democracia, la libertad y el Estado de Derecho. Gracias. Ministra. Querido Jens, señor Secretario General, es un verdadero placer estar aquí en la sede de la OTAN junto con nuestros amigos, el Secretario General Jens Stoltenberg, mi compañero Fines Pika Havisto y yo acabamos de participar en un momento histórico. La firma del protocolo de adhesión de Suecia y Finlandia por parte de todos los aliados de la OTAN, lo que da a Suecia y a Finlandia el estatus de países invitados. La firma de hoy es un paso significativo en nuestro camino hacia ser miembros de pleno derecho de la OTAN. El proceso de ratificación empieza ahora en cada uno de los países aliados. El 17 de mayo, exactamente hace siete semanas, firmé la carta formal oficial de Suecia para solicitar a formar parte de la OTAN, lo que se le presentó al Secretario General el día después. El gobierno sueco decidió solicitar formar parte de la OTAN ante el panorama de situación de seguridad que se estaba deteriorando en la zona euroatlántica tras la guerra injustificada, ilegal y no provocada de Rusia contra su vecino. El país ucraniano, como futuro miembro de la alianza, Suecia va a contribuir a la seguridad de todos los aliados. Estamos convencidos de que formar parte de la OTAN va a fortalecer a la alianza y va a fortalecer la seguridad de la zona euroatlántica. Haremos nuestra parte para contribuir a la defensa colectiva de la OTAN, codo con codo con el resto de aliados. La decisión de este gobierno sueco tiene el apoyo mayoritario del público y de los partidos políticos en Suecia y creemos que unirnos a la OTAN es la mejor manera para que Suecia garantice nuestra seguridad nacional y mantengamos seguros a los ciudadanos de mi país. Quiero reiterar nuestra profunda gratitud por los esfuerzos del secretario general, Jens Stoltenberg, y su capacidad para sentar las bases para lograr un acuerdo en Madrid, en lo que se refería a nuestra adhesión a la OTAN, y también por la firma del protocolo. Hemos trabajado mucho, sin descanso, para hacer frente a las preocupaciones expresadas y vamos a seguir cooperando en este camino hacia el pleno derecho. Estamos muy agradecidos por el apoyo que hemos recibido de nuestros aliados, confirmado en la declaración de la cumbre de Madrid emitida por los jefes de Estado y de gobierno de la OTAN, así como por la ayuda de seguridad, por esas garantías que Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, España, Italia, Polonia y los países bálticos y del norte nos han dado. Y lo último, gracias, muchas gracias, querido amigo PECA y a Finlandia. Nosotros, nuestros gobiernos han cooperado muy de cerca y estoy muy contenta porque Suecia y Finlandia vayan de la mano, porque eso también es bueno para la OTAN. Muchas gracias. Muy bien, empezamos el turno de preguntas. Una pregunta de la televisión pública Finesa. Una pregunta sobre la ratificación, el proceso de ratificación. ¿Cuál tendría que ser la velocidad de ese proceso de ratificación? ¿Podemos contar con los 30 aliados para que apoyen a Finlandia y Suecia? ¿También Turquía en este proceso? Bien, el protocolo de adhesión ha sido firmado, no es que lo hayamos firmado hoy, tiene que ser ratificado en los 30 países, los 30 parlamentos y cada uno tiene sus procedimientos. No puedo predecir con qué velocidad se va a hacer, pero sí, lo que hemos visto es que muchos aliados ya se han preparado. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.